Bien, seguimos transitando esta media mañana, momento, como todos los días, es momento de ir a nuestro bloque de actualidad política con el único que sabe, que es el doctor Edgardo Carvalho Saúl. ¿Cómo es, doctor? Bienvenido, buen día. ¿Cómo estás, José? Gracias por el halago de... El halago, el único que sabe. Lo sabe más que todo, seguro. Y acá, Argentina da para todos los días, ¿no? Todos los días tenemos algo nuevo. Así es, seguro, como siempre. Bueno, ¿qué semanita otra vez? Sí, venimos con semanas de anuncios, posicionamientos y sobre todo de resultados en el orden financiero que favorece al país y que de alguna manera la gente está viendo. Muchos de ellos no lo están sintiendo, no están sintiendo esa... Subió el combustible otra vez, ¿no? Sí, mínimo. Había bajado hace un mes y ahora... Está igual, está igual otra vez. Sí, también está en camino suba de agua, de gas, de luz en estos días. Bueno, y la luz va a ser el gran problema del verano, ¿no? Pero no solo en corrientes, en todo el país. En todo el país, sí, seguramente porque vamos a enfrentar, digamos, temperaturas extremas y la estructura, la infraestructura de lo que es el transporte de energía es, digamos, no tiene la... no tuvo la inversión necesaria como para asegurar... ¿Qué bien usaste el término? ¿No se ocuparon del tema? No, no. Este gobierno lo que hizo fue recortar gastos para tener superávit fiscal y abandonó todo tipo de infraestructura. Infraestructura, digamos, significa rutas. Y los accidentes que vemos a diario, fatales, ruta 14, ruta 12, acá en nuestra provincia, son tremendos. Y uno que transita la ruta de nuestra provincia, realmente son muy peligrosas. Entonces, esas, digamos, deberían ocuparse de manera inmediata. Yo creo que el gobierno, lo que tiene este gobierno, es, digamos, su meta, es asegurar, derrumbar por completo la inflación. Vamos a ver cómo queda el índice de precios a consumidores del mes pasado, que se va a anunciar en estos días. Pero son datos reales, esos son un poco dibujados. Yo creo que todo, digamos, depende de cómo, qué elementos tomen para hacer el cálculo. Claro. Porque están rubros alimentos, rubros estacionales, pero la cuestión está en la economía real. Cuando uno va al supermercado ve que la mayoría o la mitad de los productos tienen un incremento de 500 a 1.000 pesos, otros se mantienen. Ojo que se vienen las fiestas. Se vienen las fiestas, sí, se vienen las fiestas y se viene enero. Enero suele ser un mes en que todos los gobiernos suelen hacer algún tipo de maniobras, de tipo correctiva, si se quiere. Pero si bien siempre hablamos de la gran discusión que existe entre los economistas, que sobre todo muy cercano al ideal de Javier Milei, en donde se discute si realmente hay que levantar o no el cepo, evidentemente al gobierno le está sirviendo el cepo, digamos, la restricción a la disponibilidad de divisas, porque eso genera la posibilidad de renegociar la deuda en pesos. El país tiene una deuda en medida en pesos muy grande que lo tiene que renovar el año que viene. Y como el tenedor de deudas en pesos no puede pasarse a dólares porque hay un cepo, esto lo va a mantener. Y sobre todo en un año electoral, en donde, bueno, claramente la tendencia siempre ha sido que si le fue mal en el año electoral al gobierno de turno, el turno pierde las elecciones intermedias. Pero también es un rompecabezas porque el año pasado, con las elecciones generales, se ha roto un sistema tradicional, se ha roto. Así como el alfonsinismo ha sido sustituido por el menemismo, luego el menemismo ha sido sustituido por un largo periodo del kirchnerismo, luego el macrismo, digamos, es como que suplantó al kirchnerismo, este gobierno viene a suplantar a todo lo anterior. Y hay una cuestión, digamos, una cuestión del comportamiento social que llama mucho la atención, que es el esfuerzo que está haciendo, digamos, la sociedad. Recordemos que tenemos casi un 60% de clase media, media baja, no acomodada, que está haciendo un recorte o un acomodamiento de sus gastos. Porque ellos no acomodan sus gastos. No, la clase, digamos, media acomodada, no acomoda sus gastos. Creo que este gobierno utiliza una bandera que es la casta, y ellos son casta. De hecho, tenés el ministro Caputo, tenés el ministro Tuxenegger, tenés el ministro Scioli, tenés todos los ministros que, Javier Milei, se sirvió de gestiones anteriores. O sea, entonces, pongámonos de acuerdo. Tiene como una gran ensalada ahí. Claro, creo que esto lo digo a pesar de compartir y coincidir muchas, digamos, muchas decisiones económicas, pero esto de mantener la libertad de expresar y de criticar algunas cuestiones, es un ejercicio sano de la democracia que este gobierno está atacando. Ataca a la prensa e incluso en estos días decidió imponer el IVA a todo lo que sea a venta. Parece que hace lo que él quiere y no le importa lo que opinan los demás. ¿Sirvió para algo el paro que se realizó esta semana? Bueno, el paro es otra cuestión, digamos. Yo creo que no sirvió porque, a ver, el sindicalismo está muy mal visto por la gente. Eso decía algo el otro día. Claro, entonces es como que, a ver, vos, una táctica agonal de la lucha política, vos podés, en este caso, Javier Milei está en ese sentido muy bien asesorado, busca qué enemigos políticos, formar, enfrentar, crear, posicionarlo, porque si tenés un enemigo que tenga poca credibilidad por defecto, te van a creer a vos. El tema universitario, por ejemplo. Y el tema universitario, no sé si te diste cuenta, que se está olvidando un poco. Ni se habla, pero sigue todo igual. Claro, sigue igual. Incluso, digamos, trata de componer esa cuestión, Javier. Hoy, la noticia de hoy es que la libertad avanza está proponiendo que se suspendan las PASO para que ese dinero, digamos, se destine a la universidad. Bueno, eso me parece una buena idea. Sí, sí. A mí me parece una buena idea. A pesar de que yo creo que el gran problema nuestro es el sistema electoral. Claro. Bueno, estamos viviendo acá en la provincia, estamos viviendo en la Nación, de que los partidos políticos no están funcionando. Bueno, tenemos los partidos, los más importantes, intervenidos. Exacto, incluso el partido oficialista está intervenido. Yo te puedo asegurar que si van a una elección interna, creo que van a elecciones internas, en una localidad con un padrón de 7.000 votos, ese partido te va a sacar 100 votos, 60 para uno, 40 para otro. Exacto. O sea, y eso es un poco el reflejo de lo que la gente piensa de los partidos políticos, porque la dirigencia misma se ha encargado de colocar en una situación en donde los partidos políticos hoy por hoy son casi, te diría, un negocio político de unos pocos, en donde no hay posibilidad de entrar a discutir políticas, digamos, que hagan al buen funcionamiento del Estado, personas que no tengan peso político, pero que quieran participar en política. O sea, el afiliado, entrar al partido político hoy por hoy es difícil. ¿Cómo se ve o cómo ve usted esto de que sea el presidente que más funcionarios ha despedido? De hecho, esta semana fueron dos, como si nada. Claro, la personalidad del presidente es una personalidad fuerte. Sí. Siempre ha sido. Y de alguna manera yo creo que el caso puntual de Diana Mondino, a quien la conozco... A mí me sorprende que no hayan hablado antes del tema. Exactamente. Tengo un concepto muy elevado de Diana Mondino. Es cierto, el presidente pone a sus secretarios de Estado y los secretarios de Estado deben responderle al presidente, gobernador o intendente. Claro, pero es que siempre se negoció, entre comillas, siempre se habla antes. Claro, si el ministro, la canciller Mondino, no estuvo de acuerdo con la decisión del presidente respecto de Cuba, tuvo que haberse apartado mucho antes, digamos. Claro. Pero de todos modos, digamos, esta puesta en escena con el desguasamiento de AFIP y el reordenamiento de AFIP, todo, vuelvo a repetir, es una puesta en escena para recuperar, de hecho logró recuperar aprobación y aceptación a la gestión electoral, a la gestión, perdón, a la gestión de gobierno del presidente Milley, que en septiembre había sufrido una caída por los vetos tanto a la ley sancionada de jubilación como a la ley sancionada de financiamiento de las universidades. Y eso ha provocado un descenso en la aprobación de gestión del presidente, lo que con estos anuncios y con esta bonanza, con esta PACS, sobre todo el dólar, siempre acá, aquí hablamos, desde que estamos haciendo columna política, hablamos de que... Bueno, pero es como que el dólar quedó. Claro, entonces el dólar está saliendo de los diarios, está saliendo de la preocupación diaria, en su momento hablábamos todos los días, ¿qué va a pasar? Es que tiene cosas buenas y cosas malas. Claro, entonces lo que hace es, le pone un poco una situación de calma a los argentinos, una situación de tranquilidad, de que el dólar está ahí quieto, digamos. Eso es lo que hace que la gente mantenga, o Javier Milley, mantenga su activo, que es la expectativa positiva que tiene, que existe en el humor social y que se apoya en eso. Seguro. Vamos a tener mucho para hablar, doctor. Yo quiero que usted me prepare, porque me lo había puesto para los temas de hoy, qué perspectivas, con qué año se va a encontrar, con qué año electoral se encuentra Javier Milley, y cómo va a jugar, y sobre todo, cómo va a incidir en nuestra provincia, que es, creo que es la única, no, dos provincias eligen gobernador, así que también tiene que jugar un rol importante la nación aquí en eso. Lo hablamos en un próximo programa, ¿le parece? Pereludio electoral, ¿cómo no? Ahora, alguien que quiera contratar su servicio, doctor, de abogado, ¿dónde lo encuentra? No se va a arrepentir. ¿No se va a arrepentir y si usted gana todas las causas? Por supuesto. Bien ahí. 3-7-9-4-35-45-52. Bien. O lo buscan en redes sociales, yo siempre invito a todos a que te sigan en redes sociales, el doctor Edgardo Saúl, así lo encuentran, tanto en Instagram, en Facebook, en todas las redes. Él deja columnas de opinión muy interesantes allí, así que está buenísimo. Pone sus fotos también paseando a la mascota y todo lo demás, pero pone columnas de opinión importantes. Gracias, doctor. Buena semana. Gracias, José. Lindo de tenerlo por aquí. Buenas.